Hola gente fierrera, ¿cómo anda? Mi nombre es Luis Vicente y el día de hoy vamos a hablar de cosas divertidas sobre autos Bueno, como vi que el proyecto a Veo les gustó tanto, ¿sí? Entonces, bueno, otros seguidores, bueno, unos parceros de una empresa que llama Tus Autopartes me dijeron, venga, yo quiero que mi onda del sol se destaque, sea una chimba Tenemos acá una Honda CRX del sol que de hecho ya le habíamos hecho video antes y pues nada, pues seguimos hablando con los parceros, tan 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 de Tus Autopartes y al final dijeron, venga, tuniemos ese carro y pues obviamente vamos a hacer el proceso, el proyecto en mi canal, señoras y señores ¿Cuál va a ser la idea con este carro? Obviamente la idea con este carro no va a ser lo mismo que el Tigre, lo mismo que el Aveo No, 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 vamos a hacer algo diferente esta vez Este carro, como se dan cuenta, su virtud es ser lindo, muy lindo y seguramente, si ustedes no saben de carros ven este carro color rojo descapotado, dicen hue madre, ese carro debe andar durísimo pero no, realmente el talento de este carro no es andar es un carro con un motorcito 1600 al igual, aquí arriba les dejo ese video donde especificamos todo lo de este carro es un carro que en el 0 a 100 a la altura de Bogotá de 2600 metros de altura sobre el marco de que pues los carros tienen potencia está sobre los 15 segundos en el 0 a 100 es un carro lento o bueno, no lento, lento pues, mejor dicho quedadísimo, pero si no, o sea su virtud no es ser un carro deportivo para andar ya, su virtud es ser hermoso como se dan cuenta es un carro divino, hermoso, roba miradas y les digo, se da parejo con el maquinón robando miradas y es un carro modelo 93 así que, señoras y señores es un carro que roba muchas miradas en la calle a pesar de ser un carro modelo 93 porque es descapotable el color está súper bien cuidado toda la cuenta entonces, ¿qué vamos a hacer? vamos a explotarle ese talento se va a ver más hermoso todavía y vamos a hacerle también cosas funcionales al carro repararle algunas cositas cositas de mecánica básica que a ustedes les va a interesar también me he dado cuenta que a ustedes mis seguidores y a la mayoría de gente el mercado lo que más más que modificaciones mecánicas para que ande más les gusta es modificaciones como funcionales o de estética así que a este carro le vamos a meter ese tipo de cosas para eso tenemos aquí a nuestro amigo José Tobar de Tus Autopartes que nos va a explicar qué se le ha hecho al carro qué tiene el carro ahorita y algunas cosas que ya se le han comprado pues para empezar el proyecto entonces, listo, adelante, parcero entonces, cómo vamos bueno, el carro pues obviamente lo primero que se hizo fue ponerlo a punto mecánicamente ok se sincronizó sincronización, lo básico ok obviamente son bujillas, cables de alta lo que es la sincronización otras cositas que van a la sincronización y aparte de eso así como algo es pues de mecánica que se le hizo se le cambió el empaque de la culata empaque de culata que eso es un mantenimiento que se hace eso es para qué para qué sirve cambiar el empaque de una culata pues evita que vaya a tener fugas de aceite de pronto por ahí y manchar el motor ok como pueden ver el motor está completamente stock con su múltiple es un motor D16 cierto D16 es un D16 A9 sí ok eso que es un motor 1600 que por ficha técnica marca 109 caballos de potencia sin embargo por los años que han pasado y todo eso a rueda de marcar 69, 70 caballos lo que les digo su talento no es andar vamos a explotarle el talento lo que les gusta a ustedes cosas estéticas y funcionales ya bueno lo otro es que este carro traía al dueño anterior le tenía unos espirales deportivos ok pero el carro ya era demasiado bajito o sea eso estaba como por aquí ya muy pegado sí quedaba como así no sé más o menos ok entonces ya era demasiado bajito y estaba muy fastidioso para andar en la ciudad ok entonces tus autopartes le importó unos coilovers que ya vamos a ver la caja ok pero son unos coilovers de los buenos full coilovers regulable en altura en rebote y en dureza en dureza súper bien completo es marca KSport creo que son bueno vamos a ver qué sorpresa nos tiene tus autopartes aquí en el baúl del carro bueno lo primero que hemos unos tapetes unos tapeticos rojos alusivos del sol ok 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 tienen negros y rojos no tienen negros porque miren en este momento tienen unos tapetes negros que también dicen del sol miren ahí están son lo mismo pero son rojos ya con letras negras son al revés bueno aquí está la caja de los full coilovers que se le pusieron ya los tiene puestos KSport como les decía aquí están los espirales deportivos anteriores que si alguien los quiere comprar nos busca me escriben a Vicentico Raya al piso B3 y con mucho gusto se los cotice se los vendo uy no esas farolas están muy aletosas miren este farol que tenemos ahí listico para colocárselo va a ser tal vez la primera modificación que le hagamos modificación no se va a ver muy aletoso miren lo que tiene ahorita obviamente esto está separado de esto o sea son diferentes viene direccional separada del foco principal y miren aquí no se va a ver muy divino ese hijo de madre carro ese carro va a quedar lindo lindo bueno listos atentos ahí porque se viene eso o sea se viene esa modificación va a ser de las primeras cómo cambiar las luces a un carro y pues cómo conseguirlas y eso para que se le vean más lindas está pesada qué será bueno yo sé que aquí ya los haters vieron su oportunidad para criticar acá ustedes dirán jue madre con 70 caballos a la rueda para que 500 le compraron un clutch stage 1 bueno tus autopartes quiso hacer a ver qué sucedió el clutch de este carro el embrague de este carro ya está gastado necesita otro clutch eso es algo funcional del carro si necesita un clutch nuevo pero tus autopartes vio que la diferencia de precio entre un clutch entre importar el clutch original y el stage 1 no era mucha y dijo bueno pongámosle un embrague stage 1 o sea estamos aprovechando que se cambió que necesitamos cambio de embrague se necesitaba cambio de embrague pues para de una vez se le pone un stage 1 eso no le afecta a nadie no le hace daño a nadie ya que quede más duro y quede más blandito eso ya es problema de tus autopartes ellos quisieron y miren está una chimba además que tal que pronto en un futuro nos animemos y le mejoremos algo de potencia quien quita otra cosa es que a este carro se le están colocando únicamente repuestos originales o importados como la suspensión entonces o sea la suspensión pueda que no sea Honda pues los coilovers pero son de marcas originales miren Honda las mangueras de refrigeración señores un mantenimiento que toca sele a los carros esto es algo ya funcional obviamente esto no va a mejorar potencia lo que les decimos cosas para mejorar potencia o rendimiento no cosas funcionales del carro cambiar mangueras es muy importante sistema de refrigeración todo esto hasta con sus respectivas abrazaderas y todo de las mangueras originales Honda que vean que este proyecto se le está metiendo lo mejor de lo mejor para ustedes lo que les digo o sea van a ser modificaciones de estéticas que yo sé que a la mayoría de gente o sea la gente prefiere modificaciones estéticas por encima de modificaciones mecánicas me he dado cuenta de eso rodamientos super onda todo original vean todas estas son cosas funcionales rodamientos esto va pues a las ruedas para que el carro no vibre para ese tipo de cosas ok rodamientos no miren miren todo lo que hay para ponerle este carro de por si y faltan más cosas que más le va a colocar así ya resumiendo rápidamente vamos a ver si le colocamos un wrap o sea cambiarle la forma de la pintura con un wrap o también le podríamos poner un cerámico a la pintura un nanocerámico a la pintura vamos a ver que hacemos de las dos opciones hay dos opciones la pintura de este carro está muy bien cuidada muy bien conservada pero vamos a ver si le colocamos un wrap o le hacemos algún tratamiento a la pintura para que esté toda más aletosa la pintura con los señores de Procambus es lo que encontré aquí también en esa bolsita una bomba de clutch también tenemos aquí una bomba de clutch pues también cuando le cambiamos el clutch pues también junto con bomba y todo este carro va a quedar muy funcional y lindo estéticamente hablando con fiabilidad y estética lo que la mayoría de gente espera de un carro y bueno mis queridos fierreros y fierreras pendientes pendientes que yo sé que este proyecto les va a gustar van a hacer cosas funcionales cosas estéticas yo sé que a la mayoría de ustedes les va a gustar los aficionados a la velocidad de los piques estoy intentando gestionar acá con la gente tus autopartes a ver si le ponemos un poquito más de potencia y que es más merecedor de la pinza que tiene y que pues no decepciona al andar pero que no le pase lo mismo del Veloster pero nada vamos a hacer cosas que le va a interesar a la gente yo estoy seguro que sí seamos sinceros no o sea la gente que le gusta modificar sus carros para correr somos muy pocos es más funcional y más atrayente un proyecto de estos aunque tranquilos a los pocos que nos gustan las modificaciones para correr tranquilos que estoy intentando gestionar eso también nos vemos en un próximo video chao chau